Corando por la habitación con el cebrón que te prendiste Soñando con el colocón que todo va bien y que tiro los blister Mi vida a tu lado se jodió y ahora tengo el alma llenita de quistes Cada vez que veo mis ojeras maldigo el día en el que me la metiste Y un amor pa' tu aquel que me diga que no tengo la culpa de partirme la cara por él Aunque tenga fe, me mató, me fallé y hasta su mamá me lleva flores Ella está tan clara de mis valores, aunque su hijo me ha robado los colores Me está pillando los talones, pero vivir con miedo nunca estuvo en mis opciones Se me apareció la muerte, tantas veces siendo de tu mano Ahora entiendo que me daba suerte, que los cortes no fueron en vano Continuando un día pa' defenderte, pensando que lo nuestro era sano Tu cada día con una diferente y en urgencias todo el verano Por tu culpa no me fío ni del viento, me cuestiono hasta mi marito, mi éxito Quién soy, lo que merezco, lo que gano, lo que pierdo, lo que compro, lo que vendo, lo que como Lo que enciendo, hasta los gastos de mi entierro Estoy sintándome, me parecías tan tierno Ese es el poco respeto que me tengo Me puteas hasta cuando duermo Tú sigues joseando que te voy a clavar los cuernos Voy a poner a ver el puto cementerio Dando sepultura a los cimientos de tu imperio Te advertí que no jugarás con mis nervios Porque por mi coño que te saco de esta Grammy Volando por la habitación con ese blon que te prendiste Soñando con el colocón que todo va bien y que tiro los blister Mi vida a tu lado se jodió y ahora tengo el alma llenita de quiste Cada vez que veo mis ojeras maldigo el día en el que me la metiste Se me apareció la muerte Tantas veces yendo de tu mano Ahora entiendo que me daba suerte Que los cortes no fueron en vano No tenía un día pa' defenderte Pensando que lo nuestro era sano Tu cada día con una diferente Y en urgencias todo el verano Un amor pa' tu aquel que me diga que No tengo la culpa de partirme la cara por él Aunque tenga fe, me mató, me fallé Y hasta su mamá me lleva a flores 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 Gracias por ver el video.